DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, del funcionario Marchi, ¿no? Respecto a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hubo una audiencia que, dentro de todo, hubieron pocos testigos, solamente tres testigos, pero que se extendió por varias horas. Podríamos decir que la declaración de Marchi se extendió durante varias horas, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente coincidió con el fallo controvertido, seguramente polémico, de la Corte Suprema de Justicia respecto de la suspensión de las elecciones para gobernador. Claro, porque se dio a conocer en el momento en que estaba transcurriendo juicio político. Y que estaba justamente en el momento de la declaración de Marchi. Por eso, desde el oficialismo, salen a decir que, bueno, hay una intencionalidad, no solamente en haber lanzado en la última semana ese fallo, sino también en el momento que estaba declarando Marchi. Y, bueno, si uno escucha las declaraciones de Marchi, evidentemente, bueno, fueron muy fuertes. Y, bueno, es lo que venimos diciendo siempre acá, que marcan la fractura que hay en el seno de la Corte Suprema de Justicia. Y, bueno, a propósito de esa fractura, tengamos en cuenta que el fallo sobre la suspensión de las elecciones fue emitido por tres de los jueces, los integrantes de la Corte Suprema, no Lorenzetti, que no es que haya votado en contra, sino que no está en el país, está de viaje en Europa. ¿Cómo habría votado, no? Sería la incógnita o la duda. Yo creo que sí, que hubiera votado a favor, porque en última instancia esto es un fallo que tiene su correlato con el precedente de otros fallos similares que tuvo esta Corte en 2019 respecto a las elecciones en la provincia de Santa Fe y la no reelección de Gerardo Zamora. Y en 2013 respecto de... No, en 2013 con Zamora y en 2019 con Beretín Neck, el gobernador Beretín Neck en Río Negro. Claro, lo que se cuestiona en realidad es... No quizá la cuestión de fondo, de decir parar o no una posible reelección, sino lo que cuestionan del otro lado podría ser el tema del problema de la competencia. Si realmente la Corte Suprema de Justicia tenía competencia para intervenir de esa manera y suspender las elecciones de esa manera, primero había que esperar a que los órganos provinciales de la provincia de San Juan y de la provincia de Tucumán se expresaran respecto a eso, porque recordemos que el tema de elecciones es una competencia originaria de las propias provincias, las propias provincias pueden resolver y organizar sus elecciones dentro de sus propias normativas. Entonces, un poco lo que se cuestiona eso, no la cuestión de fondo, que claramente es muy discutible en el caso de que si ya habían agotado estos dos gobernadores la posibilidad de la reelección, claramente que no cabría una tercera o cuarto mandato, ya creo que iba por el cuarto mandato. Sí, bueno, claro. Claramente me parece que en realidad, si uno va al caso puntual, me parece que los dos estaban muy flojos de papel. En el caso de Mansur, él había sido dos veces vicegobernador, dos veces gobernador. En este caso, lo que él insistía allá está, lo que él insistía en que él va ahora como vicegobernador y entonces la controversia está planteada respecto de que la Constitución tucumana establece que no pueden repetir como gobernador y vice, a los dos juntos. Él sostiene y así lo avaló el Tribunal Supremo de Tucumán que ahora va como vice y ahí no corresponde eso. En el caso de Uñac, él fue vicegobernador de Gioja, fue dos veces gobernador y ahora iba por un tercer mandato. Ahí la Constitución Provincial lo habilita para tres mandatos, pero le contabiliza, en este caso le están contabilizando que él fue vicegobernador antes. Entonces, ¿cómo también iría? El tema, he escuchado constitucionalistas que dicen que la Corte Suprema no tiene potestad sobre ese tipo de fallos de los tribunales principales de las provincias. Una cuestión netamente provincial. Claro. Ahora bien, uno tiene en cuenta, y me parece que la otra parte de la biblioteca establece que la Corte Suprema tiene el control constitucional. Él es el último órgano de control constitucional. ¿No es cierto, doctora? Claro, de interpretación de la ley, exactamente. Entonces, en definitiva, que es un poco lo que hoy este tema repercutió en el Senado y ese tema fue expuesto de las dos partes. Y también se hacía referencia a que es el último control social que tiene sobre las cuestiones de constitucionalidad. Exactamente. En fin, fue un tema de competencia. Si realmente correspondía o no a la Corte Suprema manifestarse que todavía no se manifestó. Dijo que por el plazo de cinco días lo va a dejar. Pero convengamos de que todo apuntaría a que va a decir... Para mí esto ya es una forma de ver, ¿no? Para mí quizá no hubiese sido necesario suspender la candidatura a gobernador, sino suspender a esos dos candidatos que estaban flojos de papeles. Y no perjudicar a todo el resto que se quería presentar, sino llamar a decir, bueno, poner un reemplazo, ¿no? Porque de alguna manera vos al no, al estar suspendiendo la candidatura del Ejecutivo, lo que estás haciendo es privando a los sanjuaninos y a los tucumanos de la elección y el derecho a elegir sus propios representantes. Porque recordemos que solamente lo que suspende es la categoría de gobernador y vice, porque el resto de las elecciones no las suspendió. Es decir, los sanjuaninos y los tucumanos van a poder votar este domingo por intendente, por concejales y por diputados provinciales. En el caso de San Juan, sí. En el caso de Tucumán, no. Y la explicación de los tucumanos es porque ellos tienen un sistema de acople, un sistema, convengamos, bastante controvertido. Es un sistema de acople por el cual ellos dicen que, bueno, tienen que ser así porque van a enganchar las listas con los gobernadores. Entonces, definitiva, la cuestión es que estos dos candidatos, más allá de la cuestión de fondo, todavía no se ha expedido la corte, pero claramente, como decías, va a resolver en ese sentido. Y en definitiva, claramente, pasarán algunas semanas, pero se harán las elecciones ya con otros candidatos, porque en el caso de Uñac, ya está eligiendo a quién va a ser el que lo reemplace. Y en el caso de Mansur, bueno, queda expuesta un poco también la grieta que en ese caso hay entre el gobernador y su vice. El gobernador está contento. Él es un poco lo que él mismo decía. Y el vicegobernador está aceptando un poco que esto no tiene marcha atrás, más allá de que, bueno, la pelea sigue. Y este tema será, como ya anunció el presidente de la nación por cadena, este será otro de los temas que en las próximas semanas lo vamos a ver. Juicio político, seguramente. Y recordemos que Uñac no había acompañado el pedido a juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y por eso no lo había... Cuando fue ese tema, ahora que lo decís, que no me acordaba, pero es verdad. Claro, cuando fue ese momento decían que estaba esa cuestión y que probablemente por ese tema Uñac no lo había acompañado. Exactamente. Así que, bueno, también, bueno, todo esto en el marco de lo que fue la comisión de juicio político que después más avanzado el programa nos vamos a meter más en profundidad. Simplemente un adelanto de lo que vamos a ir hablando y desarrollando aquí en el programa. Pero también en el día de ayer se desarrolló una comisión importante que es la Comisión de Economía y Desarrollo Regional presidida por el oficialista formoseño el diputado Ramiro Fernández Patri que habló con nosotros en la previa de lo que fue la comisión y también vino aquí al piso a hablar sobre el tema de la producción orgánica. Si te parece, vamos a ver qué decía primero y después nos metemos a analizar respecto a este tema. A ver qué decía. Bueno, cuando hablamos de producción orgánica hablamos de beneficios para la sociedad en su conjunto. En primera medida es alimentación saludable. En segunda medida es cuidado del medio ambiente, es cuidado de la tierra, es cuidado del suelo, es generación de puestos de trabajo, es arraigo en las comunidades sobre todo de las provincias del interior que es donde se dan nuestras economías regionales y un atributo muy importante en este momento es la generación de divisas porque recordemos que la producción orgánica hoy en la Argentina prácticamente el 95% se exporta. Esto significa que los alimentos que nosotros consumamos tanto en su faz primaria como puede ser la producción de tomates como también su industrialización que puede ser el vino o un aceite de limón tienen que tener toda una trazabilidad desde el momento que se pone la semilla hasta que se cosecha y no tienen que tener fertilizantes con agroquímicos. Todo tiene que ser natural y esto permite tener un precio diferencial al producto. Ejemplo, hace poquito estuve en el oeste de mi provincia en la provincia de Formosa y hay comunidades aborígenes que hoy están haciendo harina de algarrobo la planta de algarrobo tiene una chaucha de esa chaucha se hace una harina que es muy rica en proteínas y las hacen en forma orgánica pero no tienen el financiamiento para poder certificar toda esa trazabilidad. Entonces, este proyecto de ley que nosotros estamos impulsando lo que va a generar es un fondo de dinero que son 100 millones de pesos que le va a permitir al Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Agricultura en un trabajo articulado con las 24 provincias porque recordemos que existe una comisión asesora para la producción orgánica en el ámbito de la Secretaría de Agricultura que fueron los que estuvieron debatiendo con nosotros en la sesión anterior y tienen la información de lo que está pasando en cada una de las provincias y tienen un plan estratégico. Entonces, este financiamiento va a permitir contribuir, llevar a la práctica ese plan que también tiene otro tributo. La producción orgánica en general tiene más presencia de mujeres y más presencia de jóvenes inclusive trabajando y no es para una producción de lo que llamamos commodities que es lo que se hace el commodity tiene poco valor agregado tiene bajo margen de rentabilidad y por lo tanto uno necesita hacer gran escala. En primer lugar va a ser presupuesto del gobierno nacional pero también en el articulado está especificado que ahí se pueden recibir aportes de asociaciones internacionales que promueven la producción orgánica o bueno otras instituciones que contribuyan a esto pero principalmente va a ser fondos del gobierno nacional y por eso nuestra intención era poder tener esta ley ya con sanción definitiva de Senado incluso antes de septiembre o antes de fin de año para que en el presupuesto del año que viene pudieran ponerle ya este monto o el monto que eventualmente considere el gobierno nacional que le toque hacer el presupuesto para el año próximo. Bueno escuchábamos entonces al presidente de la Comisión de Economía y Desarrollo Regional hablando de lo que es un poco el proyecto de la producción orgánica un tema que ya lo veníamos tratando aquí en Diputados Televisión porque es un tema que una comisión que ya se había reunido había tenido reuniones informativas donde vinieron distintos especialistas en la materia a opinar sobre el tema y ayer simplemente se juntaron para darle dictamen de comisión y efectivamente obtuvo dictamen de comisión por la Comisión de Economía y Desarrollo Regional y inmediatamente hicieron el giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que es otra que también le terminó dando dictamen de comisión simplemente faltaría el dictamen de Comisión de Agricultura y Ganadería y estaría en condiciones de incorporarse al temario para la próxima sesión pero para entender un poco de qué se trata todo esto José nos va a explicar en unas placas bueno sí justamente el tema se llama promoción de la producción orgánica para economías regionales se trata de un régimen que se establece y bueno se reunió este miércoles en la Comisión de Economía y Desarrollo Regional originalmente la intención era emitir dictamen originalmente era a las 14 se reunían ellos con la Comisión de Agricultura querían emitir los tres dictamen en el día todo en el día y bueno una cosa absolutamente normal primeramente era Agricultura y Ganadería después venía Desarrollo Regional y después venía Presupuesto y Hacienda o sea que iba a pasar en una sola tarde iba a pasar por las tres comisiones con la idea de Agricultura se reunía a las 12 o a las 3 a la una a la una después el otro a las 2 y el otro a las 16 ellos iban a tratar sus propios temas después hacían el plenario lo trataban de manera conjunta con esto pero que paso Agricultura no tenía quórum avisaron con antelación nosotros habíamos anticipado ya acá que había algunas dudas respecto de que tuvieran o no el quórum entonces bueno finalmente se suspendió esa reunión y se hizo la Economía Regional y Desarrollo con lo justo tuvieron 17 integrantes que estuvieron presentes y entonces avanzaron con ese dictamen lo que decían era que bueno tienen la promesa oficial de enricardo Burjail de que la semana que viene el compromiso por lo menos de que se van a se van a reunir van a tratar de reunirse para emitir el dictamen que falta y después pasó obviamente por por presupuesto pero esa ya es otra cuestión lo vamos a comentar acá bueno se trata de un tema presentado por quien recién hablaba que era el propio presidente de la comisión Ramiro Fernández Patri y busca contribuir a un empleo de inclusión que puede generar divisas es una producción muy amigable con el medio ambiente y apunta a lograr una soberanía alimentaria de calidad en este sentido porque la que le hizo la nota a Fernández Patri fui yo ahí en la previa de la comisión de economía y desarrollo regional y le digo de que hablamos cuando hablamos de producción orgánica y simplemente es comer más sano porque la producción orgánica lo que tiene está libre de agroquímicos incluso hay muchos mercados por ejemplo de la Unión Europea que hoy para poder exportar te piden que tengas una certificación de que la producción sea orgánica que sea libre de este tipo de agroquímicos entonces se busca un poco eso cuando hablamos de producción orgánica es comer más sano y que también la manera de producir sea sustentable que sea amigable con el ambiente hasta inclusive bueno a propósito de eso de ser amigable con el ambiente hasta usan menos combustibles fósiles también en la producción así que bueno pero en términos esto ya te pregunto en términos de precio la comida orgánica es más cara es más cara claro y que eso se comentó inclusive durante esta reunión este debate y se hacía referencia a que bueno lo que ganás por un lado lo que perdés por un lado digamos lo ganás por el otro porque lo ganás en salud son mucho más saludables por algo en los países que los países a donde exportamos que son muchos bueno justamente los pagan más y el camino es hacia ese lado justamente porque bueno protegés el medio ambiente y la salud sobre todas las cosas yo creo que también como uno está acostumbrado a ir a la verdulería al supermercado y te llama la atención todas esas verduras que son como tienen un color muy abundante que son grandes que decís bueno esto pareciera más saludable porque pareciera que es como por ejemplo un tomate bien colorado y en realidad te estás dando cuenta de que todo lo que entra por los ojos como esa cosa de los colores y del tamaño que puede llegar a tener una fruta o una verdura no es lo más saludable tampoco porque los productos orgánicos justamente no tienen esas características que pueden tener estos alimentos que por ahí tienen muchos químicos incorporados que hace que le dé esa forma y esos colores tan brillantes que a uno le llama la atención y que dice bueno esta lechuga es muy verde y por el color que tiene uno cree que es más saludable pero en realidad sucede todo lo contrario claro y justamente lo que se mencionaba la reunión de ayer y también se había hablado en esa reunión que vos mencionabas de la informativa que fue el 12 de abril pasado o sea hace poquito y se hablaba de que muchos países por ejemplo ponen como condición que la producción que les manden sea orgánica claro tenés que tener una certificación para poder exportar y lo que sí insistían ayer también en el hecho de concientizar de abrir un poco más el mercado interno también entonces y que promover el consumo en los colegios por ejemplo esa es otra de las cuestiones bueno se propone generar un fondo que le dé financiamiento al Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Agricultura que sería de 100 millones de pesos después bueno esto acuérdense de este detalle después lo mencionamos bien los 100 millones de pesos para financiar la asistencia técnica capacitación fortalecimiento de las instituciones y certificación de muchos productores que se dediquen a la actividad bueno los beneficios vamos a ver los beneficios que traen que eso lo habían mencionado en la reunión anterior por ejemplo había hablado de eso el Pablo Morón que fue en la presentación institucional del proyecto que fue es el director de agregado de valor y gestión de calidad que es a partir de la inscripción en el registro los productores van a poder tener un bono fiscal por el 70% de los aportes patronales que hagan y ese bono les va a permitir cancelar deudas impositivas ante la FIP salvo ganancias y reducción del 60% en el pago del impuesto a las ganancias en la sesión anterior en la reunión esa informativa Germán Martínez había explicado que y había anticipado que iba a promover algunas modificaciones que él mismo presente en las dos en las dos comisiones me fijé si estaba como invitado o iba para opinar nada más pero no él es miembro de las dos comisiones de economías regionales y la de presupuesto y él explicó las modificaciones y aclaró en ese momento que dijo que querían una conjunta pero que no se había podido por lo tanto entonces la intención era avanzar con este proyecto no esperar a que estuvieran también los de agricultura y avanzaron con por lo menos ya tener dos dos dictámenes de dos comisiones dos giros bueno vamos ahora a la siguiente placa que es a la hora de anunciarse las modificaciones justamente lo que mencionaba el tema de los 100 millones pero por ejemplo ahí tomó la voz cantante fue Martínez y dijo se corrigió el artículo 13 que establece que los 100 millones de base para financiar el proyecto y se resolvió entonces porque bueno si mantenés esos 100 millones bueno tenemos un poquito de inflación entonces justamente esto para darle establecer algún detalle de cómo resolver esa cuestión de que no ponerle número a las leyes y no tener que andar modificándola se resolvió entonces utilizar los módulos es un sistema que se usa por ejemplo en el régimen de contrataciones del Estado se utiliza el tema de módulos se había hablado también de usar el tema de salarios mínimos por ejemplo pero bueno se optó y se recordaba en esta reunión también que en lavado de activos se había hablado de montos fijos en 2011 en la reunión anterior de lavado de activos y había quedado tan retrasada la incorporación de cualquier bien podía ser tomada como una operación de lavado entonces se usó ese ejemplo así es y uno de los diputados que habló también respecto de este tema fue el diputado Marcelo Casareto que estuvo presente ayer en la comisión de economías y desarrollo regional y vamos si te parece José vamos a ver qué decía que nos va a ayudar a seguir entendiendo e interpretar un poco este proyecto de ley afortunadamente pudimos sacar tres dictámenes de proyectos de ley que ya están a consideración del plenario para tratarse de sesión en el recinto ustedes estaban analizando bueno llevó bastante tiempo la discusión de la refinanciación de las deudas de los municipios y cooperativas con el Enosa por obras de agua potable y cloacas créditos en dólares dados hace 25 o 30 años atrás y que todavía están pendientes también la producción orgánica para economías regionales y también el monumento a la constitución nacional en la ciudad de Santa Fe así que una reunión muy productiva en la jornada de la Comisión de Presupuesto y Hacienda bueno en fin un pequeño resumen de lo que fue la Comisión de Economía y Desarrollo perdón la Comisión de Presupuesto y Hacienda que fue después de la Economía y Desarrollo Regional en el día de ayer donde efectivamente dieron tres dictámenes a tres proyectos distintos entre ellos el proyecto que nos está aplicando nuestro compañero José que tiene que ver con la producción orgánica y ahora sí vamos a seguir viendo de qué se trata entonces estábamos con el módulo y esos 100 millones de pesos bueno el tema del módulo se estableció que la equivalencia es un módulo vale 8 mil pesos o sea esto en todos los estamentos del Estado un módulo vale 8 mil pesos 100 millones de pesos entonces equivaldrían a 12 mil 500 módulos y esto es lo que quedó redactado entonces en la ley y eso va a ser el piso que se va a ir actualizando a medida que cambie el valor de los módulos ahora veamos otro de los cambios que se aplicó bueno es el artículo 3 focalizando los sujetos alcanzados en las empresas medianas tramo 1 concentrando los beneficios en el entramado mediano pyme esto beneficia fundamentalmente este régimen a las pymes y micropymes se modificó también el artículo 7 que este es un cambio importante lo remarcó Germán Martínez el presidente del bloque oficialista dice donde se reducían los aportes al PAMI y eso decía originalmente se reducían los aportes al PAMI y al Fondo Nacional de Empleo ahora no ahora quedan focalizados esa reducción a los beneficios alrededor del sistema integrado de jubilaciones y pensiones o sea aportes patronales vamos a otra placa durante el debate en la comisión de presupuesto ahora ya pasamos se aprobó tuvo dictamen y entonces uno esperaba que fuera un mero trámite en presupuesto pero no fue así claro porque ahí los distintos diputados de la oposición empezaron a tener ciertas intervenciones y a dar sus puntos de vista y donde se generó este ida y vuelta hizo que un proyecto que al parecer se iba a dictaminar rápido se terminó extendiendo dos horas aproximadamente el debate por eso se extendió tanto la reunión de ayer de presupuesto justamente porque este tema que era un mero trámite empezó a empezaron a hacer planteos por ejemplo Martín Tetás hizo hincapié en los 100 millones de monto que se autorizarían le pregunto los 100 millones son para financiar los programas y esta institucionalidad nueva que creamos ahora o incluye el gasto fiscal ¿cuánto sería el gasto fiscal estimado? ¿cuál es la elasticidad que esperan que tenga este tipo de incentivos respecto de la actividad? y bueno obviamente los planteos hubo varios planteos que se hicieron de parte de los economistas de la comisión de presupuesto y está bien que así sea porque para eso es la comisión de presupuesto que tiene que poner ojo en estas cosas no es cuestión de que se aprueben por eso se le da un tratamiento aparte y no se la integra a todos porque bueno si no se hubiera hecho eterna la reunión pero hubo planteos y de parte de Juntos por el Cambio insisten en que bueno insiste como en este tema con el tema del monotributo tecnológico por lo menos por ejemplo también cuando dicen que bueno que se necesita una modificación integral y que estos terminan siendo atendiendo determinados sectores solamente acá también habló lo veremos en otra placa a Lisandro Oñeri que es diputado del radicalismo mendocino y decía me parece muy poco serio que estemos dando tratamientos particulares es lo que decíamos justamente a cada uno de los sectores no creo que sea razonable ir por cada uno de los sectores algo de eso decía también me recuerdo Martín Tetás no me acuerdo si fue en una comisión o fue en la sesión cuando se buscó de alguna manera beneficiar extender del impuesto de las ganancias perdón del impuesto de las ganancias a los médicos por la cuarta guardia ¿verdad José? bueno lo que decía él es por qué estamos sectorizando y dando este beneficio por sectores si no se trata de aliviar de alguna manera a un sector no sectorizarlo sino hacerlo más general entonces un poco pasa con estos temas también pasa esto de ir tratando por sectores este tipo de beneficios o de ayuda para poder explotar más estos tipos de producciones claro junto con el cambio insiste en el tratamiento de una ley integral de monotributo y en este caso habla de una reforma una reforma impositiva y por ejemplo en este debate se hablaba de la reforma que había aplicado en su momento el gobierno de Cambiemos y que bueno que había sido más integral y que bueno hablan de avanzar en ese tema Nieri habló de tomarse un tiempo para analizar cuáles son los sectores económicos que hay voluntad de promocionarlos porque no es que esto diga bueno una reforma impositiva entonces no se hace nunca nada porque eso llevaría mucho tiempo pero sí elegir todos los sectores que se busca promocionar y hacer una ley que integre a todos y no hacer una ley para cada sector bueno a ver el plazo de vigencia de esta ley es de 10 años y con ese financiamiento va a contribuir a financiar la certificación en establecimientos que hoy están produciendo orgánico pero no logran financiar la certificación por lo tanto no tienen esa etiqueta que les permita vender con ese diferencial de precio claro porque suelen ser pymes suelen ser establecimientos más rurales más chiquitos los que se dedican a este tema de la producción orgánica entonces de ahí que no tienen las posibilidades de lograr esa certificación y si no tienen la certificación no pueden exportar a mercados como por ejemplo la Unión Europea claro justamente y bueno y hablaban de la necesidad de bueno hablaban de mucho se habló mucho del costo fiscal se habló mucho de también una propuesta de Juan Manuel López que no solamente en el Instituto Político habla también acá intervino y pidió entre otras cosas pidió que pasara por la oficina de presupuesto Germán Martínez dijo que estaba bien que estaba bueno que iban a pedirle que en última instancia lo albalaran las modificaciones que haya que hacer en el recinto directamente pero no frenarlo acá en el camino y para ir finalizando bueno tenemos en cuenta la producción orgánica detalles puntuales que es sumamente federal tiene importancia socioeconómica en el lugar tiene anclaje territorial la estructura productiva del sector orgánico son pequeños productores o mini pymes como decíamos y agrega valor en el lugar y también tiene un potencial enorme se remarcaba eso es un formidable productor de agroalimentos y Argentina en la materia viene creciendo desde hace muchos años hay más de 2.000 productores más de 4 millones de hectáreas certificadas bajo seguimiento 110.000 hectáreas cosechadas el resto tiene que ver con la ganadería y bueno Estados Unidos pasó a ser nuestro principal destino con el 43% de las exportaciones la Unión Europea recibe el 40% y Argentina es el tercer país exportador de productos orgánicos en América y bueno y se enfatizó mucho en el hecho en la necesidad de llegar a concientizar acá para que bueno para generar que bueno que se consuma más orgánico que se consuma más orgánico que va a ser algo mucho más sano y yo recuerdo cuando se trató esto en la reunión informativa allá por en el mes de abril se habló de que bueno las degustaciones se aceptan dijeron en ese momento y bueno y entonces los productores que estaban presentes y ayer también estuvieron presentes dijeron que bueno así cuando salga la ley ellos van a cumplir exactamente bueno José como siempre muy interesante y muy completo tu informe reiteramos entonces que este proyecto de producción orgánica obtuvo dictamen de comisión por la comisión de economía y desarrollo regional y también por la de presupuesto y haciendo un poco bueno lo que se busca es son beneficios fiscales educar también a la gente para que empiece a comer de manera más orgánica porque comer de manera orgánica significa tener calidad en la salud y eso repercute inmediatamente en la calidad de vida que tenemos y que también la manera de producir orgánico es más sustentable y amigable con el ambiente llegó la primera parte del programa llegó el momento de hacer una pequeña tanda un pequeño corte quédense con nosotros que enseguida nada más volvemos con más información parlamentaria para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares creamos el programa registradas generando empleo digno y de calidad inscribiendo a una trabajadora de casas particulares formalizas un puesto de trabajo y aseguras que acceda a todos sus derechos a través del programa registradas durante los primeros seis meses el estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras una herramienta para visibilizar formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares argentina presidencia ¿cómo andan? bienvenidos a esta tercera edición aquí estamos este proyecto si bien es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no lo tiene para futuras inversiones por lo tanto es un proyecto que requiere un debate todavía todavía tenemos que ver digamos la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas proxias del país ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías de todo DTV tercera edición de lunes a viernes hola hola cómo les va muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva coagenda a través de la pantalla de diputados televisión lo que es muy importante sobre todo nuestra agenda de argentina al sur global son las políticas de adaptación cómo vamos adaptando los territorios cómo estamos vos recién lo mencionabas el tema de los jóvenes de las mujeres cómo también protegemos a las comunidades más vulnerables las mujeres los niños las niñas son siempre los más afectados también por ser más vulnerables por esta crisis climática entonces cómo abordamos con políticas públicas y con decisiones a nivel nacional y a nivel internacional para dar una respuesta a esta cuestión hoy en día hoy en día como están dadas las condiciones destinando cada visa que entra a la duda externa no podemos llevar adelante esa transición para tomar una dimensión el cálculo estimada es de 185 mil millones de dólares para poder llegar adelante nada más la transición energética eco agenda jueves 23 horas ampliamos las asignaciones familiares a partir de marzo igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias de este modo incluimos a 900 mil niños niñas y adolescentes al sistema de asignaciones poniendo en valor el trabajo de más de 600 mil familias trabajadoras primero la gente ANSES Ministerio de Economía Argentina Presidencia Hola, hola ¿Cómo va? Bienvenido Mira, yo crecí con la política crecí en un hogar de políticos hubo un tiempo de mi vida cuando era niño que tenía mi abuelo materno que era diputado mi tío que era diputado nacional se llamaba Ferdinando Pedrini otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente la miel orgánica del Chaco es líder en exportaciones Ah, ya no la conozco ¿Y es rica? Sí, sí, riquísima porque no tiene la miel que viene en el impenetrable no tiene es la única prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos DTV Entrevistas Viernes 23 horas Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad ingresá a www.argentina.gov.ar barra subsidios y completá el formulario de inscripción acordate de tener las facturas a mano ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario no hace falta que el servicio esté a tu nombre con la segmentación energética construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan Secretaría de Energía Ministerio de Economía Argentina Presidencia DTV es información diálogo análisis DTV es federalismo pluralidad de voces libertad de expresión DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser DTV estuvo en el Congreso este 2023 seguí eligiendo DTV el periodismo en el Congreso exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022 y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia cuando hagas una compra paga como quieras pero paga lo que es justo porque ahora contás con precios justos el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual además podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más bajate la app escaneá y conoce los precios justos primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia TTV es información diálogo análisis TTV es federalismo pluralidad de voces libertad de expresión TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser TTV es tu voz en el Congreso este 2023 seguí eligiéndonos TTV el periodismo en el Congreso Continuamos en este segundo bloque del resumen de noticias parlamentarias y bueno como estuvimos adelantando un poco al inicio del programa uno de los caballitos de batalla podríamos decir de acá de la Cámara de Diputados tiene que ver con la Comisión de Juicio Político es una comisión que se reúne todas las semanas todas las semanas tiene y muchas batallas y cada vez son más las batallas que se van ampliando porque a raíz de los testimonios de los testigos se van incorporando nuevas pruebas prueba instrumental prueba testimonial porque cuando cuando testificó también incluso la jueza que vino en carácter de damnificada no en carácter de jueza también ofreció que se le citen a otras personas que estaban dispuestas a venir a declarar aquí a la Cámara de Diputados de la Nación que también habrían sido damnificadas por la obra social del Poder Judicial así que tenemos mucho material para compartir con ustedes pero vamos a arrancar escuchando qué decía el funcionario Marchi que fue uno de los testigos que vino por segunda vez a comparecer aquí a la Comisión de Juicio Político por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de la obra social del Poder Judicial de la Nación vamos a ver qué decir en primer lugar con relación al periodo que el doctor Maqueda tuvo el control de la obra todo lo que he declarado es exactamente lo mismo que dice la Comisión de Auditoría ordenada por la propia Corte que describió una gran cantidad de irregularidades negligencia grave y que no se corresponde con los deberes de un funcionario público por otro lado la obra social perdió por lo menos más de 2.700 millones de pesos en la gestión del doctor Altave propuesto por el doctor Rosati quien además propuso a la doctora Borenstein también directora y con ellos a más personal cumplí en informarlo al presidente de la Corte dos veces la primera en un acuerdo donde estaban tres ministros y el doctor Altave y la doctora Borenstein haciéndolo saber que ya llevaba perdido más de 1.500 millones de pesos por dejar el dinero en las cuentas corrientes y no constituir plazos fijos a pesar de mis recomendaciones este hecho no se corrigió y al final de la gestión de supervisión de la Secretaría General de Administración esta pérdida como mínimo superó los 2.700 millones de pesos sin embargo el doctor Rosati que propuso al doctor Altave no hizo nada con él y el doctor Altave y la pérdida de esa cifra monumental de dinero siguen como si nada es una negligencia grave probable incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos pero yo no voy a encubrir esta situación aunque el doctor Rosati no haya hecho nada hay pruebas de los que los hechos están denunciados ante mi superior en tiempo oportuno y que lo ocultó hice esta denuncia y fue una de las causas a partir de las cuales me comenzaron a perseguir no puedo hacer ninguna otra declaración porque está bajo investigación del doctor Lijo donde aporté pruebas y pedí que se incorporaran otras y de ser necesario me convertiré en querellante el doctor Tonón le llevaba todos los trámites al doctor Maqueda semanalmente yo no participé de esas reuniones por supuesto no tenía nada que ver pero supongo que le daba el OK y a partir de ahí comenzaba el circuito por lo general los expedientes muchos ya comenzaban por la vocalía del doctor Maqueda para su autorización ya sea de manera de manera digamos formal por sistema o a veces con el OK verbal para que directamente vaya a otra firma Bueno muy fuerte y muy contundente las declaraciones de Marchi incluso alegando que lo han empezado a perseguir a raíz de sus declaraciones y también recordemos que cuando Marchi de alguna manera propone entregar ciertos informes relacionados a la auditoría de la obra social del Poder Judicial de la Nación eso le costó la remoción de su cargo Marchi estuvo como 15 años como administrador de la Corte Suprema de Justicia y a raíz de que él tuvo voluntad y predisposición de entregar ciertos informes a la Comisión de Juicio Político para que se evalúe y se investigue el eventual mal desempeño de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y también de todos aquellos funcionarios que tienen a su cargo el manejo de los fondos de la obra social donde a raíz de esa circunstancia bueno tres jueces de la Corte Suprema de Justicia votaron para que se lo remueva de su cargo lo único que se opuso es el el Ministro Lorenzetti y actualmente bueno como tuvo tres votos a favor lo tuvieron que remover a la parte de la de lo que es la seguridad social ¿no? Bueno está ahí sí bueno hizo muy duros cargos y bueno muchos lo ponen en teledad de judicio algunos la vez pasada empezó diciendo incluso me acuerdo Marchi en esta en esta en esta testimonial que hablando de eso ¿no? de que muchos decían que vino a hablar desde el despecho quizá porque lo removieron de su cargo pero hizo una aclaración de que él no no lo hacía con esa motivación o con esas intenciones sino simplemente para ayudar a esclarecer a la justicia porque Marchi también es testigo en el ambiente judicial este es un ambiente político claro es la tercera vez que él declara bueno dos veces en el congreso y una vez ante el juez el hijo justamente la semana pasada hay muchas bueno desde la oposición Juan Manuel López primero cuestionaba que leyera un texto este y le preguntaban a ver quién lo había redactado si lo había redactado efectivamente él y por qué tenía necesidad de leerlo este bueno toda una controversia que se armó en todo eso finalmente fue autorizado a leerlo a leer ese texto que tenía gravísimos cargos sobre todo contra el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosati y a propósito de esto esta semana siguió en la interna en la Corte Suprema porque por ejemplo luego de haber sido desplazado él pedía una serie pedía una licencia o vacaciones vacaciones adeudadas bueno solamente le dieron dos semanas de vacaciones o sea sigue la rispidez en esta situación que bueno hay muchos que dicen que bueno que habla desde el despecho y desde la formaría parte siendo una persona muy cercana a Lorenzetti al juez Lorenzetti habla desde ese sector que está enfrentado y por eso hablamos de la fractura que tiene la Corte de ese sector que está enfrentado hacia la otra parte de la Corte así es lo cierto es que Marchi cada vez que viene bueno aporta las pruebas que él tiene a su disposición y no solamente fue el único testigo sino que también hubieron otros dos testigos en la Comisión de Juicio Político del día martes que fue la jueza Forms Martina Forms que ella de alguna manera vino en carácter de damnificada porque hizo referencia a que en el año en el cual transcurría la pandemia más específicamente en el año 2021 ella y su grupo familiar contrajeron COVID y el que la peor se la llevó la peor parte digamos fue su marido que finalmente terminó falleciendo y bueno empezó a contar en primera persona todas las deficiencias por parte de la obra social y como eso a medida que no podía tener la respuesta o la ayuda de la obra social eso iba repercutiendo en la salud del marido que iba empeorando y bueno finalmente terminó falleciendo a lo mejor el final hubiera sido siempre el que tuvo porque atenderse fue atendido estuvo en terapia pero claramente hubo una desatención absoluta administrativa más que nada de la obra social porque esa cuenta de que en el hospital dentro de todo no el sanatorio creo que era que la habían atendido en el CEMIC en el CEMIC que hubo una buena atención dentro de todo pero lo que ella tuvo que luchar fue con la administración de la obra social a ver si le cubría o no el tema de la internación pero nunca le contestaban nunca le contestaban ella necesitaba porque del CEMIC al tercer día le dijeron que había que tenía que trasladarlo a otro lado porque no tenían cama necesitaba estar en terapia intensiva y no tenían lugar entonces ella bueno en la obra social no la atendía nunca le atendieron finalmente consiguió una ambulancia lo trasladó lo trasladó a su esposo al hospital de Güemes y ahí finalmente falleció ella durante todo el transcurso decía ni siquiera podía saber si le iba a cubrir o no claro decía no sabía si tenía que hipotecar mi casa para poder cubrir o no los gastos porque no tenía una respuesta de la obra social incluso decía que la única manera que pudo tener respuesta fue tocando muchas puertas e incluso la única manera que pudo tener respuesta de la obra social fue cuando accedió a una secretaria de Maqueda como para que puedan intervenir desde el órgano máximo que es la Corte Suprema de Justicia para poder resolver su caso entonces ella decía imagínense yo que soy una jueza federal que puedo tener acceso a los magistrados que me costó tanto no se imaginan lo que son las otras personas que por ahí los empleados del Poder Judicial que por ahí no tienen la posibilidad de tener ese acceso por ahí lo que lo padecen con el tema de la obra social y por eso ella habla y dice yo conozco varias personas varios damnificados que están en la misma situación y ofreció incluso los nombres de personas que están dispuestas a venir a declarar aquí en carácter de testigos como damnificados de la obra social del Poder Judicial y también tuvo su color político la cuestión cuando en un momento dado empezaron a indagar desde la oposición a ver su filiación política o más que la filiación política independientemente de eso porque no lo que sí admitió ella formar parte de justicia legítima cosa que fue reprochada no que fuera parte de justicia legítima sino que se lo preguntaran por el diputado Moró que dijo que bueno eso era hacer macartismo sobre las ideas pero bueno la cuestión es que ella, esta jueza en su momento había tenido un protagonismo muy importante durante los tiempos de Cambiemos porque fue una de las que habilitó en su momento los amparos contra el tarifazo que se conoce como el tarifazo en el gobierno de Mauricio Macri durante ese tiempo inclusive ella afirmó haber sido víctima no habló de atentados pero de hechos muy llamativos como por ejemplo que estallara un artefacto explosivo en la quina de su casa en los tiempos justamente el mismo día en el que estaba declarando estaba exponiendo acá en la Cámara de Diputados el entonces Secretario de Energía o Ministro de Energía entonces era Juan José Aranguren ella había en ese momento le habían promovido un pedido de juicio político a ella la diputada Graciela Ocaña en su momento inclusive ella estaba presente la diputada Ocaña y le contestó y le dijo que bueno que ella no es de hacer promover muchos juicios políticos y que en su momento lo promovió y lo volvería a hacer y que lo hace con justificación no necesariamente en defensa de tal o cual gobierno o partido y que en esas circunstancias le dijo las dos partes tanto la diputada como la propia jueza lamentaron que el Consejo de la Magistratura cajoneara o rechazara ese pedido de juicio político porque le hubiera dado la oportunidad de defenderse a la jueza exactamente y la jueza también dijo de alguna manera que fue la autora de la polémica frase en la cual los jueces deberían renunciar todos que también se lo dijeron en esa situación ella pudo explicar el contexto en el cual lo dijo en el cual en un fallo de la corte contra un fallo que ella había dictaminado en la causa de las tarifas habían utilizado una palabra que no correspondía como calificándola no me acuerdo exactamente qué palabra habían usado en ese momento o algo así entonces a raíz de esos dichos donde la jueza se sintió atacada y agredida en su persona y fue que dijo esa frase pero si te parece vamos a repasar vamos a ver qué decían los diputados nacional respecto a juicio político y en esta oportunidad el diputado nacional Diego Sartori representante de la provincia de Misiones habló con nuestro compañero Horacio Embón y decía lo siguiente el presidente anunció que va a enviar a la comisión de juicio político como un elemento más para analizar la hipótesis del mal desempeño de la corte la decisión de actuar sincronizadamente con la oposición para dejar sin efecto dos elecciones lo cual significa un avasallamiento a las autonomías de las provincias las provincias por ejemplo tienen autonomía para establecer hasta el salario que le corresponde a su docente y no tienen autonomía para convocar una elección como eso se me adelantó Hugo Yasky yo quería ponerlo al diputado Sartori pero se me adelantó Hugo Yasky que también estaba igual previsto para que lo escuchemos pero como nos queda poco tiempo del programa entonces algunos los dejamos para el día de mañana y los seguimos escuchando en el transcurso de la semana pero bueno lo que sabemos entonces es juicio político que se va a desarrollar el jueves esta semana que viene no sabemos bien por qué el jueves a partir de las 11 de la mañana sí veremos en todo caso cambio de fecha y cambio de horario también se sabe no se sabe no no dijeron pero seguramente por el tema de los jueves tengamos en cuenta como para que terminen si se puede un poco más temprano por el tema de los vuelos posteriormente así que bueno arrancará a las 11 de la mañana todavía no está establecido están afinando el lápiz para ver a quienes son a los que citan se supone que tendría que estar por ejemplo el doctor Santiago Clerici que era uno de los convocados para esta semana faltó ya en dos oportunidades pero bueno siempre ha mostrado disposición a venir esta vez le dijeron que no viniera porque se desacomunaban demasiados testigos claro o sea que fue si bien recordemos que en la audiencia testimonial anterior él estaba citado y él pidió personalmente que se lo reprograme por un problema personal que no podía comparecer tenía que haber venido el martes pasado pero se lo volvió a reprogramar ya no por un tema personal de él sino por un tema de acomodar agenda de los propios diputados dentro de la cámara también para no hacer esperar tantas horas a los testigos entonces yo creo que depende del testigo que venga ellos más o menos calculan cuánto tiempo va a demorar se sabía que la declaración de Marchi iba a llevar varias horas por ese tema es que se lo reprograma a Clerici ¿no? sí todavía no está ni siquiera confirmado si será Clerici el que vendrá imaginamos que bueno a menos que él anticipe ya que no puede esta semana habrá que verlo en todo caso mañana va a estar la lista definitiva de los que van a venir la próxima semana igualmente de acá hasta el jueves igual lo que se sabe es que continuamos con obra social todavía no claro seguimos con obra social todavía hemos dicho que dos semanas más tenían sí tal vez de un poco más por lo general pero pasa que a veces pasa esto que se estima o se programa que por ejemplo un tema dure dos semanas dos audiencias testimoniales el tema que a raíz de esas audiencias testimoniales se termina incorporando más material probatorio más material instrumental que hay que analizarlo que hay que llamar a nuevos testigos que hay que citar a nuevas partes entonces eso hace que la cuestión se vaya dilatando porque lo que pasó con Marche que estaba citado para la audiencia anterior pero como él tenía que ir a testificar por la misma causa pero en sede judicial es que se lo tuvo que reprogramar para ahora para el día martes que pasó entonces hay que ir viendo cómo se va programando en base a lo que se va diciendo y se va conociendo también en la en la testimonial imagínate que y nunca se sabe el contexto político ¿no? de nuestro país porque a raíz de mientras se desarrollaba juicio político se dio a conocer este tema de el fallo de la corte por el tema de la suspensión de las elecciones en San Juan y en Tucumán y al día siguiente tuvimos cadena nacional de presidente de la nación anunciando que este tema se iba a incorporar dentro de las temáticas de juicio político así que por el momento no sabemos cómo va cómo va a ir evolucionando esto lo que sí sabemos es que nosotros llegamos al final del programa José gracias por acompañarnos nos volvemos a ver mañana y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan aquí por la pantalla Diputados Televisión hasta mañana ¿cómo andan? bienvenidos a esta tercera edición aquí estamos este proyecto si bien es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario pero sí una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy nos detiene para futuras inversiones por lo tanto es un proyecto que requiere un debate todavía tenemos que ver digamos la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas proxias del país ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías de todo DTV tercera edición de lunes a viernes ¡Gracias!